¡Hola amigos! Hoy aprenderemos cuáles son las emociones básicas de una forma muy divertida. Os presento la ruleta de las emociones. Giraremos la ruleta para ver qué emociones nos tocan y descubriremos su nombre. ¡Vamos allá! Este niño parece muy contento. Veamos de qué emoción se trata. ¡Alegría! Sentimos alegría cuando nos suceden cosas buenas y vivimos momentos agradables. ¿Cuándo te sientes alegre? Yo me siento muy alegre cuando juego con mis primos en vacaciones. ¡Alegría! ¡Giremos otra vez la ruleta! Este niño no parece muy feliz. Además está llorando. Descubramos de qué emoción se trata. Tristeza. Sentimos tristeza cuando sucede algo malo a nuestro alrededor. ¿Cuándo te has sentido triste? Yo me sentí muy triste cuando perdí mi juguete favorito. Tristeza. volvamos a girar la ruleta. Este niño parece asustado. Veamos de qué emoción se trata. ¡Miedo! Sentimos miedo cuando pensamos que estamos en peligro o que puede suceder algo malo. ¿A ti qué te da miedo? A mí antes me daba miedo estar solo en un lugar oscuro. ¡Pero ya no! ¡Miedo! ¡Vamos a por otra tirada! Este niño parece muy enfadado. ¡Veamos qué emoción es! Ira. La ira es una emoción que nos produce enfado. Estamos enfadados cuando las cosas no salen como nosotros queremos o cuando alguien nos molesta. ¿Cuándo sientes ira o enfado? A mí me enfada que mi hermana rompa mis juguetes. Ira. ¡Giremos otra vez! A este niño hay algo que no le gusta. ¿De qué emoción se tratará? Asco. Sentimos asco cuando algo nos parece muy desagradable y nos produce rechazo. ¿A ti qué te da asco? Yo el otro día pisé una caca de perro. ¡Qué asco! ¡Asco! Último giro. Este niño nos esperaba algo. ¿Qué emoción será? ¡Sorpresa! La sorpresa es la más fugaz de las emociones. ¿Recuerdas cuál fue tu última sorpresa? En mi cumple me hicieron una fiesta sorpresa. ¡Me lo pasé en grande! ¡Sorpresa! Ya no quedan más emociones en la ruleta. ¿Las repasamos? Alegría. Tristeza. Miedo. Ira. Asco. ¡Sorpresa! Esto ha sido todo sobre las emociones, amigos. Espero que hayáis aprendido mucho. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Sabéis de qué hablaremos hoy? Hablaremos sobre... ¡Uy! Creo que se me ha olvidado. ¿Sobre qué hablaremos hoy, Toni? ¡Qué cabeza la tuya, Luis! Hoy hablaremos sobre la empatía. ¡Es verdad! ¿Y qué era eso de la empatía? No te preocupes, yo te lo explico. Sentimos empatía cuando nos ponemos en el lugar de otra persona, entendiendo y comprendiendo sus emociones y sentimientos. Mmm... Creo que no lo he entendido muy bien. ¿Y si me lo explicas con un ejemplo? Claro. Imagina que mi perrito Chispas está enfermo y tengo que llevarlo al veterinario. ¡Oh, no, Toni! Lo siento mucho. Pobrecito. Y además, tú estarás preocupado, ¿verdad? Puedo imaginar cómo te sientes. Eso es empatía. Al ponerte en mi lugar, entiendes cómo estoy. En este caso, sientes lo preocupado que estoy por Chispas. ¡Ah! Creo que lo voy entendiendo. Ahora imaginemos otra vez. Tu hermano llega muy triste a casa del cole porque ha sacado una mala nota en su examen para el que había estudiado mucho. ¡Pobre! Seguro que debe estar pasándolo fatal. Ha de estar muy triste, ya que estudió un montón para ese examen. Que esté así me hace estar triste a mí también. Muy bien. Muy bien. El ponerte en el lugar de tu hermano es sentir empatía. Entiendo. Pues ya sabes lo que es empatía. Has logrado entender cómo se sienten otras personas. ¡Wow! Tienes razón. Ahora sí que me ha quedado claro. Y tú, si tú que estás viendo este vídeo, ¿has entendido lo que significa empatía? Te contaré un truco para practicar esto de la empatía. Cuando veas a alguien que no está bien del todo… Primero observa. ¿Qué estará sintiendo la persona? Luego piensa. ¿Cómo me sentiría si esa persona fuera yo? Y por último, pregúntale. ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar? Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si practicamos la empatía? Imagina que a Clara se le ha perdido su lápiz favorito. Primero observa. ¿Cómo crees que se siente Clara? Segundo, piensa. ¿Cómo te sentirías tú si hubieses perdido algo que te gusta mucho, como le pasa a Clara con su lápiz favorito? Por último, pregúntale. ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Lo has hecho muy bien! ¡Excelente trabajo! Ahora ya sabemos que la empatía es ponerse en el lugar del otro, entendiendo sus emociones ante alguna situación. ¡Muy bien, Luis! Así que intentad siempre ser empáticos. ¡Hasta la próxima! ¡Hola! Soy Mimo. ¿Y tú? No te oigo. ¡Ah, vale! Estoy un poco sordo. ¿Sabes qué? Voy a plantar la semilla de un árbol mágico. ¡Mira, ven! Ahora solo tengo que dibujar en una hoja mi árbol para que crezca. ¡Haz tú lo mismo! ¡Vamos! Ve a por papel y lápiz y dibuja tu árbol mágico. ¡Te espero! Puedes poner el tronco gordo, delgado, largo o corto, con muchas hojas, pocas. ¡Como quieras! ¡Va a ser único! ¿Ya tienes tu árbol? ¡Me lo enseñas! ¡Oh, qué bonito! El mío es este de aquí. ¡Qué grande es! ¡Mira! ¡Han aparecido unas palabras mágicas! ¡Hola, Mimo! ¡Gracias por crearme! ¿Ves estas palabras de aquí? Las de la izquierda son positivas. Yo las llamo frutos. Y las de la derecha son negativas. Así que las llamo ramas. Ambas forman parte de mí. Me hacen crecer y florecer. Pon en la copa de tu árbol los cinco frutos y cinco ramas que mejor te definan. ¡Hala! Ahora que ya tienes tu árbol, escribe las palabras que quieras en la copa. ¿Cómo hago yo? Mira. Despistado es una palabra rama. Pues la coloco aquí. Y simpático es una palabra fruto. Pues a la copa. ¡Vamos! ¡Hazlo tú también! ¿Ya has puesto tus palabras en el árbol? ¿Sí? ¡Estupendo! ¡Qué bonito he quedado, Mimo! ¡Me gustan mis ramas y mis frutos! ¡Jejeje! ¡Cómo me alegro! ¿Sabes qué? He aprendido mucho, árbol. ¿Y tú? ¿Sabes lo que has aprendido? Te lo cuento. Primero hemos dibujado un árbol. Que representa cómo nos vemos por fuera. Luego hemos aprendido cómo somos por dentro. Gracias a las palabras que hemos colocado en él. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué hambre me ha entrado! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! ¡La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo! ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! ¡Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes! ¡Gracias!